Suan, cocinera de la Tabernal Yunque, nos va a contar lo primero, los ingredientes de salpa para los pobres. Muy sencillo. Sí, sí, muy sencillo. Pues necesitamos papa roja, porque la blanca puede deshacer porque se coge un poquito tu cuerpo. Entonces, pimiento y ya está, sal y aceite, oliva, bueno, bueno. Bueno, bueno, porque así sabe. Vamos a ir, estos son primero los ingredientes y ya tenemos por aquí preparados, yo te voy ayudando. Empezamos a freír esas patatas con un aceite que yo cuando lo he visto pensaba que estaba demasiado caliente, pero no. También el secreto es mucho aceite, no un poquito aceite, que si ya casi casi ya encima de la patata, para que se haga bien, bien. Que el aceite cubra todas las patatas. Cubra y lo dejamos con fuego fuerte hasta que se pone doradita. Ya luego, le vamos dando vueltas, ¿no? Eso es, sí. Y ya está. ¿Como cuánto tiempo? Pues más o menos 10 minutos, por ahí. O sea que necesita su tiempo de cocción. Sí, sí, sí. Y antes me explicabas la diferencia entre la patata blanca y la roja. La clave de vuestro éxito es la patata roja. La roja, mejor. Sale mejor, porque la blanca, si deshace rápido y se pone como papilla, ¿no? Sale como papilla, pero esta coge un poquito cuerpo. Y cuando se sacan las patatas, lo pobre, hay que intentar escurrir mucho el aceite, ¿o no? Sí, 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 bastante. Para que no salga aceitosa, ¿no? Ya todo el aceite que tenía que coger esa patata ya lo ha cogido y no queremos aceite de más, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pues ya está lista. Eso que es mucho más que una tapa y que ya me la llevo yo. Vamos a limpiar un poquito. Presentación muy cuidada y mejor categoría, mejor sabor.